Hola amigos, ¿por qué comparto este tipo de contenidos? ¿Por qué hago videos todos los días de este año? Descúbrelo a continuación. Bienvenido al podcast Caminando al Éxito. Sube el volumen y aprovecha cada minuto de este contenido. Algunas ocasiones me preguntaron, oye, ¿y por qué haces videos? ¿Por qué compartes? ¿Por qué hablas sobre tus fracasos? ¿Por qué hablas lo que lees? ¿Por qué regalas tu trabajo? ¿Por qué regalas todo ese tiempo que has aprendido? ¿Por qué regalas todo el tiempo que has dedicado para aprender algo para ti? Y esto va a sonar un poco como cursi, pero al final lo aprendí en un podcast que me pasaron. Hablaba sobre... era como una plática cristiana, algo así. Y lo que estaban hablando me hizo mucho sentido. Eso lo escuché hace como dos semanas, pero creo que se hila perfecto. Y no quiero para nada que hagan a este canal verlo como religioso o espiritual. Pero la realidad es que vivimos en un mundo que es cierto, es tangible. Compramos con dinero, nos vemos bien por la ropa que ocupamos, por el teléfono que traemos, por todo este rollo tangible que podemos tocar. Pero yo estoy convencido de que es un reflejo, es un medio reflejo de lo que realmente importa. Imagínate que te quitaran todo lo que tienes. Que te quitaran tu computadora, que te quitaran tus máquinas, no sé si te dedicas a rentar para una constructora, que te las quitaran. Que te quitaran, pues, tus herramientas de trabajo. Hay algo que nunca te van a poder quitar. Y eso es lo que tienes aquí en la mente. Tu cerebro, tu conocimiento, el cómo resolver problemas, es lo que realmente hace a una persona valiosa, de una persona que nada más, pues, se puede rentar o se puede alquilar para un momento y que te resuelva el problema. Pero la forma en la que tú puedes operar tu mente, y cómo puedes ocuparla para resolver el problema de otras personas, es realmente lo valioso y es realmente donde están los negocios, donde está el valor que tú puedes otorgar a más personas. Claro que esto lo hago sin ningún tipo de beneficio. Digo, se supone que este video está monetizado, pero la verdad es que aún no llegamos a la cantidad de suscriptores como para que realmente, pues, se vea algo. Creo que no he recibido ni un peso de YouTube. Pero no lo hago porque quiero sacar ventaja de esto. Lo hago porque en esta plática que te comento me pasaron, decía algo así como que es mi tarea o la tarea de todos, o sería increíble que todos nosotros nos pusiéramos la camiseta de poder, ellos lo ven como una tipo metáfora en el cual decían que es mi deber vaciar mi vaso lleno con agua sobre el vaso de las demás personas para que otros vasos se comiencen a llenar. Una vez que mi vaso está vacío, ahora sí voy a poder adquirir más contenido, nuevo contenido, contenido fresco, porque yo ya di todo lo que tenía que dar a otras personas. Y se me hace una filosofía muy padre el que tú puedas compartir todo lo que sabes, todo lo que has aprendido para otros. Al final no se trata de que te vayan a quitar la idea, no se trata de que te vayan a dar bajín con tu emprendimiento, se trata de poder estar agradecidos y de que realmente podamos como cultura, unos con otros, pues, saber que estamos ahí para cuando en el momento todo se llegue a complicar. Se me hizo muy padre esto y al final, si lo que yo te estoy vaciando como agua tal vez, pues, no te llena o te lleno de más, ¡qué padre! No sé si mi tarea sea en medio llenar tu vaso o llenarlo por completo o ni siquiera me acerco un poquito para poder llenarlo, pero mi tarea es poder todo lo que yo tengo, todo lo que yo soy, todo lo que he aprendido, sí poder vaciártelo, poder compartírtelo, poder entregártelo. Me gustaría alguna ocasión poder encontrarme contigo en alguna conferencia, en algún taller y que realmente puedas sentir esa buena vibra, esas buenas ganas de compartir por simplemente hacerlo, por simplemente poder darte todo lo que tengo, todo el contenido que he podido desarrollar, todo el camino que he atravesado para ahorrarte un montón de tropiezos, para ahorrarte un montón de caídas. Al final creo que las personas que más valor entregan, algo en el universo ocurre que también son bien recompensadas. Entonces, yo por eso te invito siempre a que puedas compartir este tipo de videos porque lo que realmente buscamos es que más personas puedan cambiar su mentalidad, cambiar la forma en la que piensan y eventualmente poder convertirnos en un mejor país, en una mejor cultura, en una comunidad más fregona. Gracias por todo, emprendedores. Y bueno, esa es la razón por la que hacemos este tipo de videos para que al final tengas un montón de contenido, una librería completa y al final este video lo que trató no fue nada más hablarte de mí, fue hablarte lo que he entendido en estos 120 días más o menos de estar todos los días dándote una palabra, dándote un contenido, dándote un tip de ventas, una idea de marketing, una parte, un sesgo mental, de marcos, de todo esto. Al final yo te quiero invitar a que tú también puedas compartir lo que sabes, si es repostería, si es sobre, no sé, seguridad industrial, si es sobre medicina, lo que sea, que tú puedas compartirlo y que más personas podamos aprender de eso en lo que tú eres experto. Y pues nada, hasta acá el video del día de hoy, comenta y no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campana de notificaciones. Te dejo por acá una lista de reproducción que creo que te van a poder ayudar muchísimo, te van a aportar mucho valor. Si no puedes vernos por YouTube, no te preocupes, recuerda que también estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast, nos puedes encontrar como caminando al éxito. Yo te veo en el siguiente episodio y ya sabes, nos encanta traerte contenidos que te van a aportar muchísimo valor. Teo, Pond.